Transcurre en dos minutos con 20, 0 a 0, marcador que presenta Simaco, campeonato uruguayo, partido, repito, muy importante, levanta la pelota a Cepelini, hace una palabra entre los dos, Martínez, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Carlos Rodríguez sacó un frentazo violento, dejó prácticamente asolado al portero guanderista, vino el centro, iba Álvarez Martínez, iba Carlos Rodríguez, sacó un frentazo impresionante y antes de los tres minutos hay noticias, aquí el campeón del siglo, Carlos Rodríguez, al cual se le ve bastante emocionado, se arrodilla, reza, cierra los ojos, mira al cielo, se levanta, se acomoda, su camiseta pasó a ganar Peñarol, un frentazo impresionante de Carlos Rodríguez. Habrá sido ese el motivo de la demora en entrar de Peñarol para comenzar el partido, tendría eso bajo la manga, el técnico la riera, la pelota quieta y en las alturas, Carlos Rodríguez, un centro preciso y un cabezazo que no fue Paco, hay un hombre que se la saca de las manos, un defensor bohemio que lo descoloca, que desvía el cabezazo de Paco y lo deja con las manos vacías, al guardameta Silveira, gana Peñarol cuando el partido todavía no se había armado. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! ¡Todo vale! ¡Bueno, ataca Peñarol! ¡Gol! ¡La Quintana! ¡Te lo merece! ¡Botija, gritalo, gritalo! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Se notó! ¡El empeño, el botín derecho a la Quintana! ¡Que había jugado muy bien! ¡El primer cuarto de hoy! ¡Por esa cuenta gotas igualmente se las ingenió! ¡El primer tiempo para hacer de lo mejor de Peñarol! ¡Entre la acción solitaria en diagonal! ¡Izquierdo lo vio pasar! ¡Era imposible que llegara a Vero! ¡Remató alto frente al portero Silveira! ¡El ángulo superhijo! ¡Abraza a la Quintana, gritalo, botija que te lo merece! ¡Transcurren siete minutos! ¡Ahora Peñarol! ¡En partido encelerado! ¡Medio palio! ¡Al día levantado un poco! ¡La Quintana decreta su gol! ¡El segundo del partido! ¡Peñarol 2-1-3-0 por la Copa Uruguaya! Un rayo absolutamente merecido para la Quintana, el jugador de la noche en el campeón del siglo había comenzado al igual que el arranque del partido, mejor la etapa complementaria Peñarol y también había repuntado Facundo Torres que se había metido en la conversación, en el juego ofensivo la asistencia y la definición bien rápida, bien vivo, bien chispeante de la Quintana remate potente para poner el segundo gol de Peñarol el error de Carreño y volver sin cambios se lo hace pagar Peñarol saca una ventaja apreciable en el partido y por ahora es el único líder del torneo clausura Habitat, hacemos la vida más fácil ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Arranca por la punta Vero, y adelante el equipo Goemio va despejando bien la pelota, recién entró al campo de Fuego Rol atropella peligrosamente, esférica su gastado, resta la pelota Giovanni ha vuelto Giovanni, el argentino Musto, Musto para Giovanni González allá aprieta las marcas del futbolista Hernández, quedó para Camilo bastante bien Giovanni, Giovanni colocó la pelota para Musto bastante bien Musto, Musto para Ramos, bastante bien Ramos la Ramos coloca para Facundo Torres, Torres para Garrano entró colocando para Torres, va Peñarol busca el tercero, vino al centro, vuelve el portero, tira el tiro y dao ¡La Quintana, gol! ¡Gol de Peñarol! ¡La Quintana! Tomó ese vuelo y ese rebote Silveira esta vez le pega a la derecha potente, una gran noción de arco picante la Quintana, picante llegó el tercero el arquitecto de la cuadra desdoblándose fue Gargano, 24 minutos el tercero es Peñarol el segundo de la Quintana Peñarol 3, Juan Garcero Peñarol es el único puntero del campeonato clausura colgando la Quintana ¡Vale, colgando! y aún cuando todavía quedan más de 20 minutos de partido le baja el telón la figura de la noche Ignacio La Quintana también mejoró en el segundo tiempo Facundo Torres Wonders había tenido un rapto de rebeldía después del segundo gol de Peñarol pero en ningún momento inquietó el arco del brasileño golpe que nuevamente peca de ser un equipo muy liviano el elenco de Carreño el has tocado a fondo y la definición de la Quintana le pone la tapa a partido Peñarol se apodera del torneo clausura queda primero desplaza y le hurta el invicto al equipo bohemio Habitab hacemos la vida más fácil ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! ¡Levántanos guanderitas! ¡Dejando bien de cabeza! ¡Jobar González!